El supremo estadounidense avala la constitucionalidad de la reforma sanitaria. Un triunfo histórico para el presidente Obama cinco meses de las elecciones. Centenares de personas, unas a favor y otras en contra, se concentraban a las puertas del tribunal. El voto del presidente, el conservador John Roberts, que se ha sumado a los cuatro jueces progresistas, ha decantado la balanza. La llamada ley de cuidados accesibles abre la puerta para que los 46 millones de personas que no tienen seguro médico accedan a la cobertura universal. El presidente Barack Obama ha dicho que es una victoria para todos los ciudadanos, mientras la oposición republicana intentará revocar la controvertida ley en su trámite en el Congreso.